Hola, ¿cómo están? Yo soy Zaira Nara y estoy acá con mi estilista Juan Manuel Cativa. ¿Qué haces, Juanma? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Muy bien y con muchas ganas de saber qué me vas a hacer hoy. Bueno, vamos a hacer una cola de caballo descontracturada. Ah, ya sé, un ponytail. Me encanta, Juanma, dale, arranquemos. ¿Qué les parece mi look? Ya está listo. Y además con los productos Bellissima estoy cuidando mi pelo. You are Bellissima.